Pedacito de mi patria, puerto de mil colores Estrella de la esperanza, bella poesía de amores Ensenada, perlita divina, arrullada por tus mares Las olas te traen perfumes de siren a sus cantares A ti todo el mundo llega a tus playas de ensoñación Tu cielo lleno de estrellas y noches de dulce amor Ensenada, perlita divina, altiva muy primorosa Como un volar de gaviotas, eres digna y majestuosa A ti todo el mundo llega con ilusiones y anhelos En busca de una esperanza, remanso de mil consuelos Ensenada de mis amores, estrella de la oración Que bonitas tus mujeres, que embriagan de puro amor Ensenada, puerto bonito, tu muelle y tu malecón Eres libre y soberana, orgullo de mi nación Ensenada, tu eres mi reina, tierra bendita de Dios Toda tu gente te adora, porque eres ciudad de honor Un cerro que te vigila, cerro viejo del vigía Un cerro del mirador, para admirar tu bahía ельo El maldito, tu deseo deро O sea, es el otro lado ajudo de mi nación Para mirar tu másővas cientos, creo que eres físico B casa綾ja O sea, una vagabual